La matulón lengua será aquí, chachok Más Más Señoritas, señoritas, señoritas Señoritas Callate la gente, el cubo que se vea allí Chachok, chachok, chachok Ahí está Ahí está Aunque no chachok, chachok Aunque no chachok, chachok Aunque el diablo no le agrada Aunque el diablo no le gusta Eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz Eleva tu voz, eleva tu voz Aunque no le guste Tú sigues adorando al Señor en todo el corazón Yo voy a servir Yo voy a servir a Cristo No importa que no se levanta Esto me llama Brasil ¡Coachok! ¡Más! ¡Ah! ¡ Con él yo voy a volar Sí, 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 sí En el principio el espíritu de Dios Ahora se mueve dentro de tu corazón De la libertad, sobre la libertad Ahora se mueve en ese lugar Se movía sobre el agua Ahora tiene la dicha de que se mueva en tu corazón En el principio el espíritu de Dios Ahora, ahora Se movía sobre el agua Pero ahora se mueve dentro de tu corazón En el principio el espíritu de Dios El espíritu de Dios Ahí está Recibala, recibala, recibala Se va a lanzar, se va a la guitarra ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Se va a lanzar, se va a lanzar, se va a lanzar, se va a lanzar Cómo te va a lanzar, se 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 va a lanzar. Está llenando este lugar Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Está quemando tus pies ahora Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, sí Sí, sí Fuego, fuego, queremos más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por tu presencia! ¡Chalco, no presencia, Dios! ¡Chalco, chalco, chalco, chalco! ¡Avecho, cuidado! ¡Avecho, avecho, avecho, avecho! ¡Avecho, avecho, avecho, avecho! ¡No! ¡Señor, Señor! ¡Señor que soy, Señor! ¡Ayúdame! 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 ¡Fina la puerta! ¡Ayúdame! ¡Es el único que puede ayudarte! ¡Ese es el único que puede ayudarte! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdame! 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 En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre. Es tu presencia que lo sabrá Quieren agradecer al Señor por cuando Dios habla Nem lo tro